Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. El ataque aéreo israelí a Siria del mes pasado estuvo dirigido contra un reactor nuclear parcialmente construido, el cual fue levantado siguiendo el modelo de uno montado en Corea del Norte, según informó el periódico The New York Times el sábado. La prensa también relata que un alto funcionario de Pontian comenzó un viaje internacional que incluye una parada en Damasco. La amenaza nuclear de Irán y el sistema de defensa antimiciles Arrow estarán en la agenda de una delegación de diputados israelíes que viajará a Estados Unidos esta semana. Los israelíes se reunirán con el vicepresidente Cheney, legisladores norteamericanos, el secretario de defensa Robert Gates, así como con representantes de la empresa de defensa Lockheed Martin. El Comité Interministerial Israelí sobre Jerusalén ordenó a la Autoridad de Antigüedades que renueve las excavaciones para proceder a la construcción de la nueva rampa hacia la puerta de los mugravíes en el monte del templo. Las excavaciones fueron suspendidas en junio por las protestas musulmanas que habían desatado. La Cancillería israelí dijo que la medida es contraproducente a poco tiempo de que se inicie la cumbre de paz regional. Un refugiado sudanés murió el sábado de un disparo en la cabeza cuando intentaba cruzar la frontera entre Egipto e Israel. El hombre logró pasar hacia el lado israelí pero luego colapsó. Un soldado israelí dijo que el refugiado fue alcanzado por una bala de un guardia egipcio. Con un soldadoánh actual en laala de un periódico. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!